Y que ya no está Siento un vacío y un gran dolor Pues por más que intente no pude conquistar tu amor Me brindas tu ausencia, me obsequias tu olvido Como buen testarudo yo quiero estar contigo Me enseñas mis formas de ser buen amigo Y mi tonto corazón acelera su latido No, no puedo aguantar lo que siento Este amor me consume a fuego lento Estoy amándote en silencio Y por más que me quedo en silencio Este amor me consume por dentro Es mejor alejarme de ti Así te soy sincero Amarte así Amarte Amarte en silencio Yo no quiero, yo no puedo, no deseo Continuar con este amor que me está consumiendo Amarte así Amarte en silencio Te entregaría un verdadero amor Dueña de mi corazón Amarte así Amarte en silencio No es un secreto De tu mirada y la mía Por eso es que sin ti Mi vida está perdida Dueña de mi corazón Dueña de mi corazón Dueña de mi corazón Oye baby Regálame una noche nada más Amarte así Amarte en silencio Y es que amarte es mi castigo Y tú me quieres tan solo como amigo Amarte así Amarte Amarte en silencio Y en el silencio de mi soledad Yo te confieso que este amor es de verdad Oye Dame una oportunidad mi amor Pero que escucha este coro Mamita rica para que veas Lo que yo te adoro Mi corazón de impaciencia va a estallar Es que yo quiero solo una oportunidad Canta conmigo este coro que te va a gustar Porque en silencio no voy a amarte más Oye mami, no te preocupes Que llegare a tu corazón del castillo